Hola amigos, yo soy Arina y ¿qué creen? Nuestros amigos de las Alitas Plaza Solesta nos acaban de invitar para que conozcamos el lugar. Acompáñenos. Hola. Hola, bienvenida. Gracias. 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 Bienvenida, ponte cómoda, ya estás en las Alitas. Mi nombre es Mariana, te entrego el menú de comida y de bebida. Gracias. Como bebida del día, tengo la piña colada, que puede ser con o sin alcohol, que es todo malecú, beige, piñame. Ya en un momento van a llegar a tomar cuenta de orden, ¿por lo cual yo te puedo ofrecer algo de tomar? Pues yo creo que la bebida del día, por favor. ¿Con alcohol o sin alcohol? Sin alcohol, sin alcohol, amigos. Mariana, ¿cómo estás? Vale, qué gusto verte. Oye, pues mira, estoy viendo tu menú y todavía no me decido qué quiero comer. Pues, ¿por qué no te comes unas Alitas? Sí. Te invito mejor y las cocinamos. ¿Preparamos unas Alitas? Sí. Vamos, vamos. Alberto, mucho gusto. Yo soy Alina, antes, a ver, cuéntame, ¿cómo vamos a hacer nuestras Alitas? Bueno, mira, las Alitas pasan por el proceso que tenemos en congelación, las pasamos a nuestra línea. Debe de estar a una temperatura de menos 18, a ver si está a temperatura correcta. Ahí tenemos nuestra pantalla y acá nos van marcando cada orden. Y es como sabemos, ¿cuántas Alitas son los siguientes? Lo voy a hacer primero yo y después lo sigues tú, ¿vale? Ok, perfecto. Entonces, en nuestra línea tenemos que meter las alas de la seguidora, bajarlas y programar nuestro tiempo con quien es el único que está. Ok. ¿Vale? ¿Vale? Pues, amigos, como pueden ver, ya llegaron las alitas que preparé hace rato. Vamos a probar a ver qué tal me quedaron. Me quedaron riquísimas, amigos. Miren. Están jugosas. Necesito... Para chuparse los dedos, perdón, bro. Están... Están muy buenas, ¿verdad? Buenas, ¿no? Cuéntanos, aquí, ¿cuál es el platillo que más piden? El platillo que más piden, pues, como saben, nos llamamos las alitas. Y nuestro platillo más pedido y preferido aquí son las alitas. Pero tenemos unas hamburguesas que están riquísimas, pero están así de enormes. O sea, literal, así como vienen aquí en la foto, que aquí se las presentan, tenemos la chili cheese, tenemos la smoked cheese, que es mi favorita. Tiene aros de cebolla, tiene tocino, tiene blue cheese, o el... Tenemos también ranch, el de tu preferencia. La derecha de tu preferencia. Tenemos la carne, que es una carne así, es este, premium. Y, pues, está deliciosa, su lechuga, obviamente su quesita y todo. Pues, sí se antoja, ¿eh? Esta es una de mis favoritas, tiene tocino partidito, así, aros de cebolla, queso y tiene barbecue, güey, así. Uy, para mancharse los dedos como se debe. Oye, Bali, ¿qué te parece si nos regalamos un premio a las personas que nos están viendo? Claro que sí. Bueno, como aquí está la mitad de noticias, las alitas, les venimos regalando tres tickets, que es básicamente alitas gratis por un año. ¡Órale! Entonces, pues... Pues ya saben, amigos, tres personas se pueden ganar estos tickets para tener alitas gratis por un año. Si les interesa, yo creo que es una oportunidad riquísima y buenísima, por favor chequen la descripción del video y nos vemos en el siguiente video. ¡Adiós!